El libramiento Luis Donaldo Colosio está plagado de baches, lo que ha vuelto a esta vialidad un punto peligroso, fue los automovilistas invaden carriles contrarios para sortear los hoyos en el pavimento. Hablando de infraestructura, tienen que reparar el mal estado de libramiento de norte a sur a la entrada del túnel grande. Hay muchos baches, falta de alumbrado y carriles de circulación en mal estado. Algunos vehículos invaden carriles contrarios. Es una de las tantas quejas que ha hecho llegar la ciudadanía a la redacción de CPS Noticias y Tribuna de la Bahía. Los baches se encuentran a lo largo del libramiento de la entrada norte al túnel grande hasta la altura de la gasolinera. Esta vialidad es responsabilidad del gobierno municipal de Puerto Vallarta. Además, se señala que es una zona muy oscura, por lo que faltan lámparas que alumbren el lugar y sobre todo los hoyos, para evitar que los automovilistas pierdan el control del vehículo. Otra queja es la cantidad de basura que hay sobre las laterales del libramiento, lo cual refleja la falta de cultura ambiental por parte de los lugareños que arrojan los desechos desde los vehículos en movimiento. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.